¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, en esta ocasión gente tenemos jueguito gratis de Steam, así que apresúrense, vamos todos a reclamar este jueguito gratis, que una vez lo reclames aquí en Steam, lo vas a tener para siempre en tu biblioteca, así que vamos para allá. El jueguito en esta ocasión se llama Desktop Dungeons, este juego salió el 7 de noviembre del 2023 y es un juego muy bueno, muy interesante, es un juego rock-like por turnos, de rompecabezas, de rol, para un solo jugador que te pondrá a prueba tus habilidades para gestionar tus recursos. Si nos vamos aquí más abajo podemos leer que este juego va a estar disponible hasta el 25 de abril a las 11 de la mañana, o sea que tienes una semana completa para reclamarlo, está al 100% de descuento, lo que significa que no te va a costar nada, le vamos a dar añadir a la cuenta y listo, ya lo tenemos en nuestra biblioteca. Lo bueno es que este juego aumenta más uno a la biblioteca, pero tal vez no te lleguen a dar los cromos debido a que no lo estás comprando realmente. Nos vamos a la biblioteca y aquí lo encontramos gente, Desktop Dungeons. Y mucho ojo con esto gente, porque si les llega a gustar bastante este juego, tienen una segunda versión que va a salir hoy mismo llamado Desktop Dungeons Rewind. Sale el 18 de abril de este año 2023, de hecho el juego se va a desbloquear dentro de dos horas para que lo podamos comprar y lo podamos jugar. Se ve que este juego va a mejorar todos los aspectos de su primera entrega que ahora mismo es gratis. Así que no te lo pierdas. Quiero recomendarte este juego llamado War Tales. Es un juego de rol de mundo abierto y de estrategia por turnos. Vas a tener que liderar a un grupo de mercenarios en su búsqueda de riquezas a través de un enorme universo medieval. Vas a poder explorarlo todo, reclutar compañeros, recoger recompensas y descubrir los secretos de las tumbas de los antiguos. Si te llaman la atención este tipo de juegos muy estratégicos y de sandbox, War Tales es para ti. Este juego salió hace poquito el 12 de abril del 2023 y ahora mismo lo tienes al 25% de descuento. Y también te recomiendo este otro juego que salió el día de ayer, 17 de abril de este año. Suffer the Night es un juego de terror en primera persona donde te vas a encontrar solo y vas a ser asediado por muchas criaturas raras. El juego se ve super interesante, muy adictivo para los que les gustan estos juegos de terror y lo tienes al 20% de descuento ahora mismo. Incluso puedes probar una demo para que veas si te llega a gustar o no ese tipo de juegos. No se pierdan de todos los videos que estoy subiendo en mi segundo canal llamado Gato Master. Subo videos recomendando juegos con una duración estándar y también subo shorts de un minuto de duración. Lo malo es que en YouTube a veces se corta y no se ve el short completo. Para eso deberías visitarme en TikTok, que aquí está completo gente, sin ningún problema. Y te invito gente a que te unas a nuestro servidor de Discord oficial. Tienes link aquí abajo en la descripción. Ya casi somos 750 y nos vamos para los 1000 miembros. Ahora sí amigos, me despido y nos vemos en otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.